uff lucha vamos a cambiar el canal donde vamos vamos a hablar de alguien de que están haciendo allá hicieron algo diferente con esta persona pero es un poco muy tarde cual y vamos a hablar un poquito de mira tenemos que hablar de dominic que vamos a hablar de domenic mano dominic que vamos a hacer con él llevamos meses hablando que lo que pasa que no hacen esto con él hicieron este giro a rudo que traicionó a ella río su ley su ley tú crees que sea tarde para él sí yo creo que es muy tarde porque esperaron mucho para hacer ese giro porque ya la gente se le estaba virando ya hace un par de meses atrás y dos y más y tampoco yo lo veo ver con este tipo de personas que para mí para mí no quiere estar ahí no sé tú crees que dominic si esa no es que no quiera que él no tiene esa misma pasión que tiene el papá me entiende no sé no no lo proyecta no no veo esa esa gana de estar ahí él tiene un flow tiene que trabajar el cuerpo bien cabrón eso lo hemos dicho tiene que trabajar yo honestamente lo primero que hubiese hecho si lo iban a mirar a rudo con el grupo de judgment de eso no cambiarle la ropa tan rápido porque sabemos que ría ripley tiene un estilo más oscuro este como que se llama este otro este también el alquero las cruces son tienen un estilo oscuro sin barro por con la cuestión del demon valor tiene un estilo oscuro pero en cambio tú miras a dominic y dice colorido so entonces ponerlo de momento con ropa oscura como que el cambio es tan tan drástico que se hace un poquito difícil de digerir si yo pienso que hubiese en primero no lo que hicieron cuando se vieron que no fue como que a esto y con no sabíamos si para que él está con el jorge mind day o no está con el jorge mind day no lo supimos hasta hasta después verdad pues yo lo hubiese todavía esa esa historia no es un poquito más para que hubiera una transición un poquito más smooth y tal vez la gente lo pudiera comprar de una manera diferente pero el cambio fue como que un switch casi como hizo es cuando estaba de técnico de momento salió el próximo día para mí se me hizo difícil tragarme esa patita de de que era era bueno era bueno y ahora soy malísimo ahora soy te odio ellos no plantaron semillas eso yo él cogió pela de ría ripley dos veces exacto y ya le gustó la pendeja le gustó que él que fuera su papi verdad porque es alto pero y se viró un pelo de la jala más que una grúa pero pero anyway anyway a mí me gusta mejor que dentro del estilo de lucha dominic fuera un poquito más agresivo y rey como que hay un duda algo un poquito más exacto por eso yo esperaba que la lucha de esas de donde donde dominic ganó que tal vez el mismo rey le hubiese dicho mira bro yo te i saw you yo te vi las alaste por las piernas a esto no eso es lo que queremos hacer we got this tú me entiendes que entonces él como que la gente diga ok son rey ve que estos tipos están aprovechándose están aprovechándose y yo estoy haciendo que tú ganes porque esta gente lo que son unos sucios y tú me estás diciendo a mí que yo no puedo hacer eso tú me entiendes pues entonces yo digo vemos ahora entonces exacto una transición algo exacto una fricción entre ellos o algo pero pero nada él fue lo que dijo fue yo no la sombra a pesar de ser un hombre pequeño tu sombra es tan grande que él no quiere estar detrás de esa sombra y pudieron y está bien lo pudieron haber utilizado pero sí pero la transición fue mala exacto la transición fue como que muy guácata entonces ponerlo ya rápido vestido de negro vestido como un gótico no bro él no es él no es él no es él no es él se ve forzado entonces por eso es que tal vez la gente lo puede percibir como tú lo percibes a se ve como que no quiere estar ahí pero es que tal vez no es que como que no quiere estar ahí para mí es que es tan rápido que no encaja ahí no encaja ahí y esto vamos a quitar de que tal vez le falta cuerpo tal vez le falta mejor este lucha si le falta cuerpo le falta todo lo que han dicho eso no eso es eso es indiscutible pero pero es dominic misterio ya tiene nombre que van a hacer vamos a aguantarlo bueno pues vamos a hacer algo con él lo más seguro rey es lo que eso es lo que quiere rey lo más seguro rey para mí este kevin para mí que todo esto está pasando la manera que está pasando es porque rey quiere tener una lucha con él en resumenia ya sí eso sería el money maker honestamente eso eso para mí que rey dice yo me voy a retirar cuando luego de que luche con mi hijo o puede ser que lucha hagamos las paces me retiro boom ya está diantre pero estamos en septiembre resumenia creo que abril es un tiempo mano yo estoy seguro que yo estoy seguro que 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 rey eso es lo que él quiere no hay break no hay break para mí que eso es lo que él quiere no hay break pero volvemos otra vez la manera en que hicieron esa transición para mí este no sé hubiese alargado un poquito más esta cuestión de que este los roces entre él y el papá pero la razón por qué él estaba ayudando a hacer trampa pero la misma lucha y después el próximo día traicionó y después el próximo día salí con judgment day no sé sí y para mí la oportunidad perfecta era de hacer la traición era en el aniversario en el aniversario número 20 que hicieron en rock para mí eso ha quedado más pero el programa que yo tengo que bien el programa que yo tengo y yo y yo y yo mano el programa que yo tengo es esto cómo es posible verdad cómo es posible que bad bunny bad bunny que no es un luchador que no es una persona que viene de 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 una jerarquía luchística y con nombre de un pedigrí mejor dicho ni atlético es ni atlético es ni atlético es bad bunny y logan po cómo es posible que estos dos chamacos los dos tuvieron lucha en recent mania y todavía nosotros nos acordamos de hasta movidas que hicieron en su lucha pero yo todavía no recuerdo un momento memorable hasta ahora que traicionó a su papá eso es lo que yo no eso es lo que yo digo coño por eso es que yo entiendo que a dominic le falta purir su su nivel luchístico le falta y entonces ponerlo con edge yo entiendo edge quiere darle para arriba estoy seguro que el rey le pidió a edge por favor este no sé me estoy imaginando a war hacer de edge por favor por favor pero no sé muy rápido este tuvo tiempo con su papá para tal vez pulirse no sé mano no sé si si dominic estaba muy tal vez puede ser que dominic sea de este tipo de muchachos y dice ah mi papá tiene el nombre I'm gonna write that voy a voy a a correr esa ola yo no sé si le metió ganas yo no sé no puedo hablar por él de verdad porque no estoy ahí yo no sé si alguien lo conozca y diga que el chamaco mira no este chamaco está de noche en el ring lo que pasa es que no es tan bueno como el papá lamentablemente sí pero yo creo que hay mucha gente que nunca van a ser tan buenos como el ring misterio o sea es demasiado alto esa vara y puede ser que eso mismo sea lo que está afectando la manera en que nosotros veíamos a dominic que hay una vara tan alta que para tú llenar esos pantalones y esa esa bueno para llenar los pantalones las botas las botas está fuerte porque el rey mano la trayectoria del rey está increíble debatiblemente es el mejor luchador de adversario de México en todos los tiempos punto y se acabó sí y cuidado si latino porque es demasiado rey es una otra es un fenómeno sin quitarle sin quitarle méritos méritos al santo no a blue demon mi máscara sí al verde río pero lo que ha hecho el rey también wow increíble es uno en un millón pero gente que creen ustedes en que fallaron con dominic que le gustó el cambio este le ven futuro déjanos saber en los comentarios porque nosotros honestamente no estamos perplejos no entendemos déjanos en los comentarios bueno lucha oye tú sabes oye antes de que cambiemos de tema perdona yo sé que ya lo dijiste en los comentarios pero que tú crees si mírate esto escúchame esto Kevin que tú crees si aquel momento cuando se llevaron a a dominic te acuerdas aquel cuando estaban celebrando el cumpleaños ajá que se llevaron a dominic y le metieron la salsa lo prendieron verdad ajá que tú crees si dominic lo prendieron de tal manera que lo dejaron que se yo en calzoncillo no sé lo lo sabes que lo dejaron lo dejaron moribundo ajá perdona o sea calzoncillo en el sentido de que lo dejaron ya está aquí ya se jodió ajá y lo encontraron así como que maldita sea como si yo traumatizado traumatizado y entonces después de esto rey le dice mira que te pasa necesitamos buscarte ayuda entonces en las luchas tal vez estaba él no estaba concentrado porque estaba traumatizado de manera tal de que rey dice mira vamos a buscar algo habla con edge y le dice mira yo tengo a alguien que lo puede ayudar y llaman a este psicólogo que es el psicólogo que supuestamente es el que el que atendió alexa blis ¿verdad? ajá pídate sí que tal que tal si le consiguen al psicólogo que pasa que rey piensa que él está yendo a ver al psicólogo que vea alexa blis que le ayudó y alexa blis está bien ¿verdad? y alexa blis ya no escucha la muñeca ya no escucha nada está bien pues entonces ¿qué pasa? que el psicólogo que tenía alexa blis el judgment day se lo llevó y cuando resulta ser que presentan al psicólogo por fin es otra persona que ellos no saben quién es y es alguien que está trabajando para el judgment day lavándole el cerebro para que entonces él esté con el judgment day pero dice como ya van como con una historia dice ahora entiendo por qué rayos él quiere estar con el judgment day ahora entiendo por qué entonces él está con esta cuestión pero así de la nada no lo compro sí ahí fallaron ahí fallaron no sé si te guste esa historia no sé si tal vez algo muy bueno ahí ahí tú tienes fácilmente tres o cuatro semanas de televisión exacto fácil exacto fácil ¿no me entiendes? y no lo quema le da tiempo para entrenar ponerse en forma exacto tiempo para entrenar el rey le dice ah ¿cómo estás? ¿cómo te sientes, mijo? ¿verdad? ¿estás bien? ¿cómo están las terapias? dice sí, sí, sí voy bien, voy bien estoy bien dame tiempo dame tiempo y qué sé yo y van teniendo lucha entonces tal vez él está haciendo la trampa en la lucha para ganar y rey le dice pero vean acá ¿estás bien? sí, sí estoy bien estoy bien entonces después pasa lo de Edge y ahí entonces cuando se resulta hacer que mira el que lo estaba dando las terapias no era encontraron al tipo este allá qué sé yo lo tenía alguien amar no sé cualquier otra cosa menos lo que hicieron exacto no sé no sé déjalo en los comentarios en los comentarios digan si esa idea que yo acabo de dar es una estupidez no sirve lucha retírate o diga coño lucha no es por nada pero yo hubiese visto eso en Raw y hubiese estado hubiese estado chévere déjalo en los comentarios por favor go brother ahead